Porrijo, no me cambié de bando, yo siempre protejo a la ciudadanía. Quiero tomarme un minuto primero para explicarlo. Vamos a hacer un ejercicio. Hagamos memoria. El proceso constitucional 2022. Terminó en julio del año 2022, ¿se acuerdan? Y después vino el rechazo, sí, por el 62%. Julio. En agosto, en agosto, los senadores, dentro de los cuales se encontraba el senador Walker, la señora Rincón, presentaron un proyecto de ley para poder modificar el quórum de la Ley Orgánica Constitucional y la dejaron en mayoría absoluta. ¿Me siguen? Agosto. En diciembre del 2022, los mismos senadores, otros más, se juntaron para dictar la Ley 21.533, que es la ley que a usted hoy día le da un proceso constituyente que usted no quería, de la forma que usted no quería, y con mecánicas que usted no quería. Porque usted lo dijo en el 4S. Usted dijo, por un 62% no, y no el no. Pero después, un mes después, en enero del 2023, dictan otra ley, los mismos senadores, y esta ley es la 21.535. Que es aquella que le va a saber lo que le hace a usted, que me está mirando. Usted antes tenía una protección de los derechos, que decía que si le querían modificar un derecho, era por dos, tres, son los diputados y senadores en ejercicio. Los parlamentarios, ¿saben lo que hicieron? Se los bajaron a cuatro séptimos. Y después de eso, empezaron este proceso. ¿Usted cree realmente que este proceso es legítimo? Es puro. Pero ¿saben qué? Tuvimos oportunidad que nos defendieran. ¿Saben quiénes? Les voy a contar. La ley, la actual constitución, en el artículo 60, inciso V, establece que todo parlamentario, que de obra o palabra, intentara cambiar la institucionalidad por medio distinto, lo establecido en la Constitución y la ley, cesará en su cargo. Listo. ¿Saben cómo fue que votaron los diputados? 109 diputados a favor, 37 en contra, 2 abstenciones. Esos 109 tenían que haber sido para la casa. Y en el Senado, 42, 71, 42 para la casa. Deberían haber cerrado el Parlamento y haberlo nombrado. Pero también, ¡ojo! Ese proyecto de ley debió haber sido llevado al Tribunal Constitucional. Artículo 93, número 1. ¿Saben quién es que debió haber sido? El presidente del Senado, porque la Cámara donde se presentó ese proyecto es puro. ¿Y sabe quién era? Le suena. Álvaro Elizalde. ¿Saben quién es? Uno de los senadores que después firmó ese proyecto. Y hoy día no se expresó, pero tuvimos otra oportunidad. La otra oportunidad era el Contralor General de la República, artículo 99. Que él podía haber representado ese decreto porque era inconstitucional, señores. ¿Quién es? El señor Bermúdez. ¿Y por qué no lo hizo? Porque pertenece a la Junta de Auditores de la ONU. ¡Búsquenlo! Tercero. Cuarto. El presidente de la República. El presidente de la República no puede firmar un decreto que sea abiertamente inconstitucional. Artículo 52, número 2, letra A. Eso es causal directa de una acusación constitucional. Y sin embargo, firmó el decreto que promulga la ley 21.533. Ni siquiera me metí un solo artículo. Y ya le expliqué que este proceso es puro. Es sucio. Usted quiere ganarse. ¿Quiere ganarse su dignidad? Tiene que votar en contra. Lo mínimo. ¿Sabe por qué? Porque aquí yo he escuchado una teoría. La teoría del criterio de la realidad. Bueno, si es por eso, entonces Hermosía es un crack. Si es por eso, entonces llamemos a Jaume y lo traemos de nuevo a la NFB si lo regaló a los Coma América. Si hay gama a San Paolo y que puso a uno que había chocado el culo, lo puso a jugar. Y te hagámosle un voto a los parlamentarios que inventaron el sistema para poder sacar fundaciones y corporaciones. No, chilenos. Si quieren ganar su respeto, en contra. No, chilenos.